Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos desde el centro de Grecia aquí en la esquina del restaurante Don Delicho porque desde hace un par de días estos semáforos que estaban aquí atrás se quemaron producto de un rayo que cayó bastante fuerte y también hizo un perjuicio a varios comercios con electrodomésticos y también el problema es que en horas picos cruzar la calle en este sector es muy complicado vamos a hablar con Steven, ¿cuál es el apellido? Murillo Murillo, que es una persona no vidente para que nos cuenta la situación que está viviendo y los problemas que tiene para cruzar la calle en este sector Sí, buenas tardes bueno, esto ha sido desde el martes un problema demasiado grande para bueno, siento yo que no solo para personas con discapacidad como yo sino para todo tipo de usuarios de toda esta localidad pero en lo personal a una persona con discapacidad como yo ha sido una situación muy complicada porque si bien es cierto este semáforo nunca ha tenido primero que todo ese sonido ese pollito que nos ayuda a nosotros pero también es como ahora el doble difícil porque si bien nosotros tenemos que prestarle atención a los carros y hay carros para arriba, para abajo, de todo lado entonces esto ha sido una situación que es muy complicada y muy difícil a la hora de cruzar y más en mi caso que yo utilizo esta ruta pues todos los días y como mínimo tres veces al día Sí, es bastante complicado más pero ahora con lluvia es peor, ¿verdad? en la tarde y en hora pico como el día de hoy que es un viernes ya por la tarde es muy complicado cruzar aquí en la esquina donde está la Musmania donde está la farmacia central donde está la esquina de Dicho y Ajelec Correcto, es una situación muy compleja al menos hoy salí a las 12 y pasé por acá y esto era algo de que salieron a ayudarlo porque definitivamente no se podía porque del lado de la parada hacia abajo los vehículos como que no, los conductores no respetan esa señalización de alto entonces es como que salen carros de todo lado, motocicletas metiéndose a buscar el campo por donde salga entonces es una situación de mucho, mucho, mucho cuidado y es muy preocupante también en realidad Bueno, vamos a hablar con otro vecino aquí de Grecia que también ha tenido problemas para cruzar la calle regáleme su nombre Buenas tardes pueblo de Grecia, mi nombre es Jorge Armando Quezada González vecino de acá del centro de Grecia persona discapacitada, movilidad reducida y la verdad ha sido bastante complicado el asunto de este semáforo de acá más un día como hoy, hora pico y las personas que tenemos movilidad reducida se nos complica mucho porque todavía en nuestro país nos falta mucha cultura con respecto a ser más empáticos más compatibles con las personas discapacitadas porque por ejemplo yo de una mañana quise cruzar y a pesar de que venía con mi bastón y todo mucha gente, muchos conductores no me dieron campo por lo cual grabé un video para hacer esta denuncia pero si es algo que urge en Grecia y no solo este semáforo, hay otros semáforos en Grecia que urge y necesitamos que el pueblo de Grecia nos apoye más o las autoridades pertinentes nos solucionen este problema lo más pronto posible de este semáforo, ya que tiene creo que tres días con hoy imagínate en una área de Grecia tan complicada es bastante necesario que nos ayude con este problema porque hasta el momento no ha habido más bien no ha pasado nada con la cantidad de carros y de personas que regresitan por acá correcto, eso le comentaba yo a algunos compañeros que para la cantidad de tránsito y lo peligroso que es más bien gracias a Dios no ha habido un accidente que lamentar la idea es actuar antes de que suceda algo lamentable porque si es bastante el tránsito y vea, a esta hora están por llegar los buses de zona franca de la zona franca del Coyol eso es bastante tránsito y el tránsito que entra desde esta moción hacia Grecia esto ahorita se va a complicar un poco más así que le pedimos a las autoridades que correspondan que si nos ayudan un poco, sobre todo para nosotros las personas con discapacidad porque tenemos movilidad reducida que se nos complica bastante un poco porque como le dije anteriormente todavía nos falta mucha cultura a los procurricenses para ser más empáticos con las personas discapacitadas y es lo que yo les puedo decir los insto a que nos colaboren un poco más a las personas que somos discapacitados porque a nosotros se nos complica mucho uno se cae y imagínate se le complica todo en el caso mío que es problemas en las rodillas me caigo, se complica un poco más la situación posiblemente si depende de la caída pueda hasta que quede en silla de ruedas porque yo no tengo cartílagos en las rodillas y no tengo líquidos, miniscos dañados y otras cosas entonces se nos complica mucho vamos a ver si conversamos con también Jorreni bueno Jorreni Gómez que me contase usted bueno Jorreni es candidata a la primera vicealcaldía por el partido social democrático me comentaba que habían hecho alguna gestión ya con ingeniería de tránsito para ver si se puede reparar en principio estos demáforos que son prioridad hola buenas tardes don Rodolfo y a todos los estimados griegos efectivamente lamentablemente el rato que he estado aquí el rato que he estado aquí he observado como personas tal vez de una manera inconsciente ya tienen en su mente como te decía Rodolfo ya visualizado que te esperan la luz roja para hacer el detenerse y vi personas con el celular que se tiraron como si nada entonces como que veo más prudencia de parte de la otra vía de la calle 6 pero si es muy preocupante incluso ahorita que estaba esperándote ayudé a algunas personas que vienen de Ataica incluso dos videntes tratando de cruzar y casi que había que tirarse a la calle para decirle al tránsito que se detuvo bueno aquí atrás suyo acabamos de ver como pasaron esas personas y el carro casi de encima definitivamente esto tiene que arreglarse en el momento en que Steven me llama para hacer la denuncia que él como no evidencia tiene que pasar ya ciertas horas va a ser muy complicado para él en las próximas horas octubre estamos en el solsticio de invierno y oscurece más temprano entonces vamos a tener el problema ya para la noche y eso es lo preocupante nos preocupa mucho a estas personas de condición especial Yoleni se ha hecho alguna gestión como usted me contaba que habían hecho alguna gestión con ingeniería de tránsito ya para que vengan a solucionar este problema los semáforos bueno en este caso tengo que comentarte aquí me hago acompañar también del señor alcalde don Eduardo venga don Eduardo no no queremos comentarle a la ciudadanía que además de las situaciones ya esta situación de este semáforo que tiene tres cuatro días esto no espera eso no hay que esperar una semana es casi que al otro día que tiene que buscarse la solución entonces ya ya está notificado ante la dirección general de tránsito don Sandro Montes y ante el despacho también del ministerio de transporte y también se han hecho otras gestiones con otros semáforos con otros lugares es correcto bueno esa información que la voy a ceder a la revista alcalde el 7 de septiembre que tuvimos la reunión con el señor ministro en Sanador fructificó es importantísimo que podamos gestionar y no esperar a llegar a un gobierno para pretender hacer las cosas como ciudadanos y si el pueblo nos da la bendición aquí estamos en una respuesta inmediata pero desde esa fecha se me notifica que voy a pasar la carta el 3 de octubre se notifica mi persona por orden del señor ministro directamente de la dirección general de tránsito de San Ramón ya la los dos semáforos que ya están para que se envíen la Grecia en el momento que ya lleguen que sería el de la ruta 105 en la 154 ¿cuál sector es para que la gente se ubique? que sería propiamente el semáforo a barrio latino que tiene 5 vías que es urgentísimo donde está la coyotera exactamente y el otro semáforo que ya está para que se haga posible es de la cuesta para la vía sí don Eduardo la situación que se está viviendo en estos momentos aquí en el centro de Grecia es bastante problemática es mucho la problemática que hay imagínese usted que ahorita empieza la hora imagínese cómo se va a poner esto moviendo en hora pico que prácticamente esta pobre gente que tiene que utilizar esta vía por ejemplo este muchacho tiene que utilizar esta vía constantemente me dice que todos tres veces al día imagínese el problema que va a ser cruzar para ellos es definitivamente muy 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 difícil yo creo que tenemos que empezar a ver este tipo de situaciones y buscarle la solución ya nosotros arrancamos con eso como bien lo dijo ya hemos hecho el proceso para que tengan dos semáforos que ya muy pronto se van a estar instalando precisamente y ver la posibilidad si seguimos en este mismo principio para ver si solucionamos este problema que en realidad nos afecta muchísimo pero más a la gente digamos que tiene este tipo de capacidades especiales que se van a estar